Hola, mi nombre es Sebastián, estamos con el equipo de CIFER presentando la nueva moladora Gladiador Pro AA815-18. Este equipo cuenta con batería 18V, 3A, 115mm de diámetro, es decir, 4 pulgadas y media. Tiene una batería que se carga en 60 minutos en su totalidad. Y a su vez, si necesitamos para una emergencia, se carga el 25% en 5 minutos. Tiene soft grip, protección con ajuste rápido, mango auxiliar. El tiempo de carga de la batería son 60 minutos, también se puede tener una carga de emergencia en 5 minutos del 25%. Viene con dos baterías para utilizar de forma continua.